A ver, Jairo, el hecho no era sobreviviente, es el mismo hecho, ya estaba denunciado. Bueno, la prueba, la prueba, pero la prueba no se conocía. Pero había otras pruebas y muy claras, grabaciones, filtraciones, y la voluntad que había era de etapa eso, correcto. Eso fue lo que pasó. Nadie abrió lo que pasó, Jairo Mogollón y los dos intentos allá en el Congreso y el fiscal del momento que lo hizo. Pero eso no era un hecho nuevo, sí era el mismo hecho, correcto.